Hola a todos y bienvenidos al canal como le hago. Ahora les traigo estos 5 consejos sobre como adornar de una manera fácil y muy bonita todas sus fiestas, baby showers, cumpleaños o lo que ustedes quieran celebrar. En este caso lo hago para enseñárselos pero también porque la próxima semana es cumpleaños de mi sobrina Gala. Aparte es muy barato de hacer que siempre es lo que busco para ustedes. Así que veamos cuáles son. El primero que haremos será con papel de china y en este caso yo tengo medio pliego, pero nada más necesitaré la mitad. Así que lo recorto con unas tijeras para usar lo que necesito que claro ustedes lo pueden hacer del tamaño que deseen. Cabe mencionar que necesitaremos por lo menos 5 capas o pliegos de papel. Ya que lo hayan recortado vamos a empezar a hacer un doblez de más o menos unos 2 centímetros y lo volteamos para doblarlo de la misma manera. Y lo vamos a ir intercalando hasta que lo hayamos hecho a todo lo largo del papel. Así que ya que lo terminen tendrán una tira más o menos como la que se ve en pantalla. Ahora tomamos una engrapadora y engrapamos la tira justo a la mitad. Inmediatamente después tomamos unas tijeras y redondeamos lo mejor que podamos los bordes de la misma. Para que ya recortado se vea de la siguiente manera. Ahora vamos a armar nuestro adorno. Para esto solo vamos a abrir uno de los lados tratando de que quede lo más estirado que se pueda y vamos a ir jalando y arrugando cada una de las capas por las divisiones que hicimos tal como se puede apreciar en el video. Aquí lo pongo en cámara rápida ya que esto si tomará algo de tiempo, pero créanme que valdrá la pena. Continúen haciendo lo mismo con las demás capas de papel de china y acomodándolas de tal forma que se asimile a una flor. Ya que lo hayan hecho de un lado hagan exactamente lo mismo con el otro. Abriendo su papel y jalando cada una de las capas para irlas acomodando hacia el centro siguiendo las divisiones que hicimos y arrugándolas para que le des efecto de pétalos. Así ya que la terminen de hacer se verá de la siguiente manera. Como lo pueden apreciar es que queda padrísima y será un excelente adorno ya sea como centro de mesa o pegado a la pared o como ustedes lo quieran usar. Yo aquí hice una previamente de otro color solo que aquí no redondé las puntas y por eso se ve un poco diferente. Pero sea como sea queda muy bien y de seguro que sus invitados se sorprenderán de saber que ustedes las hicieran. Este es uno de mis favoritos ya que aparte de fácil se ve muy padre. Así que solo tomen unas hojas del color que ustedes quieran de preferencia gruesas en este caso es opalina que es como tipo cartulina y van a marcar unos círculos en ellas ya sea con un compás o en este caso con un CD. Y traten de aprovechar todo el papel poniéndolo lo más a la orilla que pueda. Ya que hayan marcado los respectivos círculos tomen sus tijeras y recórtenlos por dentro de la línea para que no se vea la marca. Necesitarán por lo menos 10 que en este caso estoy haciendo 12. Así que recorten los que necesiten que claro dependerá de cuantos adornos quieran hacer. Así ya que los tengan todos recortados deberían de tener todos sus círculos tal como se los muestro. Ahora van a tomar cada uno de ellos y los van a doblar por la mitad y después otra vez por la mitad. Así les quedará de la siguiente manera. Y a este le van a poner una línea de pegamento en barra tal como se los muestro. Ahora péguenlo y déjenlo secar. Inmediatamente hagan exactamente lo mismo en este caso con los 12 círculos restantes. Recuerden doblar por la mitad y después otra vez por la mitad para después con su lápiz adhesivo le pongan una línea en medio de su cuarto de círculo que formaron y déjenlos reposar en lo que hacen lo mismo con todos los que vayan a necesitar o hacer. Así ya terminado deberían de tener sus 12 papeles doblados como los que les muestro en el video. Después solo pongan otra línea de pegamento tal como lo hicimos anteriormente pero en la parte de afuera de cada uno de los papeles ya doblados. Para así pegarlos entre sí. El punto es que queden los 12 hundidos. Así que vayanle poniendo pegamento a cada uno de ellos y pegándolos cada vez que lo hagan. Ya que los hayan terminado de pegar todos pónganle algo pesado encima en este caso la engrapadora para que los dejen reposar y se peguen aún mejor. Ya que haya pasado el tiempo necesario van a abrir su adorno para que les quede esta media esfera que se asemeja a una sombrilla que es justo lo que queremos hacer. Así que pónganle pegamento en las orillas para que quede fijo y esperen unos segundos a que se seque. Ya que lo haya hecho tomen un alambre y hagan un doblez tal como el que se ve en pantalla. Y métanlo justo en el orificio que se forma en la parte del medio de nuestra sombrilla. Para que después con nuestra pistola de silicón fijen este mismo en la parte de abajo tal como se aprecia aquí. Pongan el suficiente para que quede bien fijo y no se safe con el movimiento. Ahora ya solo esperen unos segundos a que se seque. De manera opcional también pónganle la parte de arriba que no es necesario pero así quedará más fijo. Ya que se haya secado por completo tomen unas pinzas o algo redondo y háganle un doblez a su alambre en la parte de abajo para que simule el mango de nuestro paraguas. Así ya terminado se verá de la siguiente manera. Tal como lo pueden apreciar la verdad es que se ve bastante bien y es muy fácil de hacer. Ahora ya solo resta ver como se ven puestos. Yo aquí los puse con un video de fondo ya que era donde podía colgarlo sin que me diera tanto la luz y se pudiera apreciar el color. Pero esto se verá muy bien donde lo pongan y les aseguro que a todos les encantará. Este más que un adorno es una actividad que podrán hacer con los pequeños en estos eventos y mantenerlos ocupados y que aparte es algo que se podrán llevar a casa. Así que solo tomen una hoja blanca o del color que ustedes quieran y píntenla con unas crayolas y de varios colores. Cubran muy bien la hoja y traten de poner colores que sean vivos o se noten fácilmente y claro que sean diferentes a la de la hoja que están usando. Ya que lo hayan hecho se debería de ver más o menos así. Ahora reserven. A continuación tomen algún recipiente y pongan un poco de pintura acrílica negra y agreguen la mitad de líquido para lavar trastes. Ya que lo hayan hecho mezclen perfectamente para que se incorpore lo mejor posible. Ahora tomen alguna madera o algún cartón y pongan sobre esta su hoja ya pintada con los crayones y cubran por completo con la pintura que acaban de hacer. Para que no se vea lo de abajo traten de darle por lo menos dos manos de pintura, pero todo depende de cómo lo vean. Ahora solo déjenlo reposar para que se seque perfectamente que más o menos tomará una media hora. Ya que se haya secado pueden recortar a la mitad y así aprovechar más el papel y que más niños puedan jugar o que lo puedan hacer más veces. Así que solo denles una bata en lenguas o algún palo de madera y dejen que vuele su imaginación al hacer sus dibujos raspando con este mismo y revelando los colores de las crayolas. Esto será una actividad muy divertida y sobre todo que mantendrá ocupados a los más pequeños por un buen rato. Y tal como se los dije son cosas que se podrán llevar a casa como recuerdo de la fiesta y les aseguro que muchos de ustedes los querrán hasta enmarcar. Este es otro que también es muy fácil y queda muy bonito como adorno. Así que solo tomen algunas hojas de los colores que ustedes quieran y la van a doblar por la mitad y después otra vez por la mitad. Ya que lo hayan hecho tomen sus tijeras y recorten los cuatro rectángulos que quedan. Ya que los tengan recortados doblen cada uno por la mitad y recorten un medio óvalo tal como se los muestro. Esto lo que hará es que nos dejará la forma como de una hoja que es lo que buscamos. Hagan exactamente lo mismo con los otros rectángulos que tengan y que deben de ser 6 como mínimo para que se vea mejor su adorno. Ya que los tengan recortados debería de verse más o menos así. Ahora tomen otra hoja y la van a doblar justo como lo hicimos con la anterior o sea en cuatro partes y lo vamos a doblar una vez más. Ya que lo hayan hecho ahora tomen sus tijeras y recortenlo. Y ya que lo tengan así ahora doblenlos tal como lo hicimos con los otros y recorten el medio óvalo tal como lo hicimos con los anteriores. De esta manera quedarán unas hojas más pequeñas que al igual necesitaremos como mínimo 6. Ahora volvemos a doblar otra hoja hasta llegar al tamaño que acabamos de cortar pero lo vamos a doblar una vez más y recortar con las tijeras tal como lo hicimos con los demás. Y procedemos a doblar cada uno de los papeles de la misma forma que hicimos con los anteriores para después recortar el medio óvalo y así tener unas hojas aún más pequeñas que las últimas que hicimos. También necesitaremos por lo menos 6 de ellas para que quede bien la forma de nuestra flor. Así ya que hayan terminado de cortar todas deberían de tener 6 grandes, 6 medianas y 6 hojas chicas, tal como se muestra en pantalla. Después van a tomar una cartulina o algún papel que tengan de sobra y van a recortar un círculo que será la base que mantendrá unida nuestra flor. Ya que lo tengan hecho procedan a pegar cada una de las hojas o pétalos de nuestra flor poniendo un poco encima una con la otra para que le dé ese efecto más natural. Hagan lo mismo con las hojas medianas procurando de que no queden en el mismo lugar sino un poco movidas hacia un lado y así se vean mejor. Por último hagan exactamente lo mismo con las hojas más pequeñas procurando ponerle lo más al centro que se pueda y al igual con un pequeño desfase con las otras para que no quede exactamente en el mismo lugar y se vea más natural. Pero ya terminada se verá más o menos así. De manera opcional pueden poner un poco de silicona en el centro y pegarle una piedra de fantasía, una canica o algo para que se vea más bonita. Ya solo dejen reposar para que se seque y pegue perfectamente. Ya que lo haya hecho ahora solo doblen un poco hacia arriba las hojas de nuestra flor para que no se vea tan plana y le de un mejor efecto parecido al de una flor. Así ya terminada se debería de ver de la siguiente manera. Como lo pueden ver es que queda muy padre y de seguro que será un gran adorno para centros de mesa, usarlo como moño para un regalo o lo que a ustedes se les ocurra. Y tal como con el anterior al igual yo había hecho uno antes solo que de color naranja, que como lo pueden ver también se ve muy bien. Pero ya ustedes los podrán hacer de los colores y tamaño que quieran. Este es de seguro que también les va a encantar porque en que fiesta no hay una tarjeta de cumpleaños. Así que tomen otra vez sus hojas de opalina y cortenlas previamente en cuadrados tal como lo pueden ver en pantalla. Ahora procedan a doblarlas formando un triángulo y después una vez más para formar otro triángulo pequeño y una última vez para hacer otro más chico. Ya que lo hayan hecho ahora tomen sus tijeras y van a recortarlo formando como una lágrima o un cono, dependiendo como lo quieran ver. Pero háganlo tal como se los muestro. Ya que lo hayan recortado tendrán una figura como de flor como esta. Ahora tomen otra vez sus tijeras y corten uno de los pétalos así como lo hago yo. Y ahora unan estos de las orillas para formar como una canasta y aplástenla para que quede plana tal como se ve en el video. Prosigan haciendo exactamente lo mismo con todas las que vayan a usar, que en este caso serán 7, pero pueden hacerlas con muchas más. En si les recomendaría que hicieran otras 3 por lo menos. Recuerden hacer los 3 dobleces en forma de triángulo para luego recortarlo en forma de gota y así obtener la flor. Después corten uno de los pétalos y unan los 2 de la orilla con un poco de pegamento, para después aplanarla y reservarla. Así ya que terminen las que necesiten tendrán algo como esto. Ya todas cortadas ahora vamos a pegarlas de la siguiente manera. Pongan una en forma horizontal con los pétalos viendo hacia arriba y pongan un poco de pegamento en una de las orillas y peguen otra de las flores en forma vertical. Hagan lo mismo con la del otro lado y repitan el proceso. O sea pegar ahora la horizontal y después poner un poco de pegamento en las dos orillas y poner las otras dos en forma vertical. Y para terminar fijen la última de manera horizontal y pegándola igual en las puras orillas. Les recalco en las puras orillas porque yo al principio le puse a toda la flor y no es así, así que tengan precaución de solo hacerlo en cada pétalo que le corresponda. Para que ya cuando lo hayan terminado se vea de la siguiente manera. Ahora tomen una tarjeta que hayan hecho o que hayan comprado y pónganla totalmente abierta sobre una mesa o algo plano. Después tomen un poco de silicón y pónganle un poco en el pétalo de la flor que quedó en la parte de arriba y péganla viendo hacia afuera tal como se ve en pantalla. Y háganlo lo más centrado que puedan tal como se los muestro. Ahora pongan otro poco de silicón en el mismo pétalo pero que quedó viendo hacia arriba. Ya que lo hayan hecho cierren su tarjeta para que se pegue y dejen secar un poco. Ya que hayan pasado unos cuantos segundos abran la tarjeta. Como lo pueden apreciar se ve padrísimo como abre como si fueran unas flores y yo en este caso ya le había puesto lo que quería que dijera anteriormente. Y unas hojas de color amarillo nada más para que le dieran un poco de profundidad. Pero como lo pueden apreciar queda padrísimo y de seguro que por lo menos en este caso a mi sobrina le va a encantar. Pero estoy seguro de que tanto a sus familiares y amigos les agradará también. Como lo pueden apreciar estos fueron los 5 consejos que les tuve en esta ocasión para que tengan más ideas de cómo adornar sus fiestas de cumpleaños, baby showers o cualquier celebración que tengan. Y como vieron se ven geniales y lo mejor de todo es que es súper fáciles de hacer y para nada caros. Así que por favor díganme en los comentarios cuál fue el que más les gustó o cuál es el que usarían ustedes para sus fiestas. Como ya saben si les gustó este video denle manita arriba, suscríbanse, compartan con todos sus familiares, amigos y conocidos, denle like en la página de Facebook, síganos en Twitter, véanos en Instagram y chequen los demás videos. Ya que les aseguro que alguno de ellos les será de muchísima utilidad. Gracias por vernos y ojalá les hayan gustado estos consejos. Como siempre nos vemos en los próximos videos. Gracias. 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 Gracias.